DJ Arturo Estrada Jesús Mendiola Jesús Mendiola Jesús Mendiola Jesús Mendiola Lifting up Pushing forward Going back I'll lick your ice cream And you can lick my lollipop I'll lick your ice cream And you can lick my lollipop This night changed you Put your hands up 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Shekilemez, shekilemez, shekilemez I see you baby Shekilemez, shekilemez, shekilemez And when you get inside I'm walking through the night And when you get inside I wanna dance with you And when my dreams come true And when you get inside I'm walking through the night 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 ¡Gracias! 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 Pasa y pasa los momentos y sigo yo jurando que este mundo es nuestro de este primer test desde muchos que vimos para siempre y el aire, mi amor Cierra mis ojos con tus manos y háblame de cerca, poquito al oído que sigues acabando como en aquel momento, en que lento hicimos el amor Quédame ahora hasta el cielo y amárrame de nuevo Ya no quiero soltarte, que quiero ni quedarme Y evito preguntarte, ¿sabes cuánto te amo, mi amor? Pasan y pasan los momentos y sigo yo jurando Que este mundo es nuestro desde ese primer beso que juntos escribimos Para siempre en el aire, mi amor Cierra mis ojos con tus manos y háblame de cierto un poquito al oído Que sigues aquí adentro, como en aquel momento En que lento hicimos el amor M-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S M-E-S-S-S-S L-M-E-S-S-S S-M-E-S-S L-M-E-S-S-S S-M-E-S-S-S-S L-M-E-S-S-S ¡Suscríbete al canal! 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 No, when you finish that, I want you go, doctor What you waiting for, put your back in it Just a little more, no, you waiting this now Fill your body out in, hook it harder No, when you finish that, I want you go, doctor Go down, go down, go down, go down, go down, go down Go down, go down, go down, go down, go down, go down Come on, come on, come on Ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!